Rusia prepara sanciones contra colaboradores de los dirigentes francés y alemán en respuesta a las adoptadas por la Unión Europea, a raíz del supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny, anunció el jueves Moscú. Dado que Alemania fue la fuerza impulsora detrás de las sanciones de la Unión Europea relacionadas con Navalny, dado que estas sanciones afectan directamente al personal superior de la Administración Presidencial de la Federación Rusa, nuestras sanciones de respuesta las reflejarán. Las sanciones apuntan a miembros dirigentes de los aparatos de Alemania y de Francia, en referencia probablemente al Eliseo y a la Cancillería Alemana, pues París y Berlín habían sido los motores de la adopción de las medidas contra Rusia. La Unión Europea anunció en octubre una lista de seis personalidades sancionadas en relación al supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, con ayuda de un producto neurotóxico de la familia del Novichok, detectado por Alemania, donde el opositor estuvo hospitalizado en estado grave. Moscú rechazó cualquier responsabilidad en este caso y mencionó repetidamente un complot occidental para perjudicar a Rusia, que afirma que Navalny, atendido después de sentirse mal en un avión, no tenía ningún veneno en su organismo cuando fue hospitalizado en Siberia. El opositor prevé volver a su país tras su convalescencia en Alemania.